Música Empezamos Otro día más Mientras, pues quiero deciros Vamos a ver si yo consigo poner una planta carnívora No se puede ver esa parte Vamos a ver Vamos allá Aquí está nuestra familia Esta chica siempre desnuda La cambiate de ropa Esta es Esta es su nueva casa No se cambió de casa, obviamente Mmm Nada, me quedo muy juntitos Diría yo Pero bueno, así va bien No sé si lo habéis hecho bien o no Porque es la primera vez que caso a alguien Y hago una boda De esta manera, me refiero Así que vamos a ver lo que sale de aquí Ya veremos Estamos aquí Todos los invitados entrando Muy bien Un saludo 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 Vamos a ver, vamos a ver si hay muchas cosas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Oh! Hay tanta gente que no sé quién es. Un cabez con las chuchas. Arps, Aga Aga. Ahora, bay. Ingenie, manzo. Shiven. Aga Aga. de estas primeras cosas ¡Nibnub! 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 ¡Y la tarta! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Ya no ha habido ni tarta de boda! ¡Vamos a buscarla! ¡Nibnub! 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 No. Así como la tarta Vale No ¡Tampoco! No No me le hechas y complen las tawydas ¿Dónde está la tarta, de nuevo? Vaya, desastres ¿Dónde está la tarta, de nuevo? Vaya, desastres de bodas que no hay ni tarta ¿Alguien podría decirme dónde está? Comprar las patas ¡Sol! 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 ¡Gro! ¡Gro! Esto es una trouvera sepa el fondo S телефон Sino un pongo ¿Por qué? Vaya es igual ¿Qué es la $PG card? ¡Drog accounted for $ERPG!! ¡Gro! ¡ichi resid Потом! ¡Hern trustee! Vamos a ver si pudiéramos irnos o comprar la tarta. No, 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 no. Vamos, 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 vamos No, vamos Vamos Me tampoco, vamos Bueno, ella está todo dormiendo Me no nos celo Vamos Me no Tod la mano No, 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 no No, no 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 Como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!